Hot Wheels, gáname si puedes! Velocidad, Hot Wheels, es lo que sentirás Increíbles vueltas, competir de verdad Acelera, tienes forma de regresar Hot Wheels, gáname si puedes! Es Hot Wheels, super circuito de carreras Corre tus cuatro autos más veloces y demuestra quién es el mejor Dóblala y llévatela donde quieras Super circuito de carreras es de Mattel Hot Wheels, gáname si puedes!